No te olvides de escuchar el quinto talier de tu programa Este sábado 20 de junio a partir de las 6 de la mañana por nuestra red de radio emisoras Radio Fides, Radio Sepra, Radio Coroico, Radio Ritmo, Radio La Bonita, Radio Winia y Jata y Radio San Gabriel Esta semana hablaremos de la mujer en la construcción histórica de Bolivia Junto a la técnico facilitadora Irma Onofre La licenciada Berta Carapi, comunicadora social y ex concejal de la ciudad de El Alto La hermana Viviana Lima, ex dirigente de la Federación Departamental de Mujeres Bartolina Siza y Mamat Alla de Conamac Ya lo sabes, este sábado 20 de junio, te esperamos Gracias por ver el video